El correo que viene con la segunda posición es Juan Miquel Suárez Entrando en la última recta Bogotá En la primera y segunda posición ahora es el número 118 Sebastián que viene de Boyacá, pasa, aquí viene por la segunda Bogotá queda por la tercera posición Ahora vamos con la mancar de los 70